bienvenidos mis amigos otro nuevo vídeo hoy vamos a cambiar estas coronas de cristo que estaban en unos botes chicos y le pusimos un poco de carbón a la tierra esto le hace muy bien a las plantas y así también tiene mejor drenaje cuando uno les pone el agua no guardan mucha humedad y le ayuda a la planta para que esté más bonita también así están sus raíces nada más que estaban en botes chicos y es mejor hacerlo en un bote más grande para que tengan mejor desarrollo la planta están muy bien sus raíces algunas son colores rojos y otras colores rosas estas están muy bonitas así están bien verdes nada más que decidí cambiarlas porque el bote no estaba muy chico y y es mejor para que se desarrollen más pronto y cuando empiecen a regalarme sus flores luzca más más bonita la planta todos tienen sus ojos verdes esta lleva varios retoños en el esqueje y nada más que cambiarlas es mejor para que la planta tenga un mejor desarrollo en un bote un poco más grande y así le ponemos un poco de carbón para que le haga muy bien a la planta echarle su tierra nada más que cuando uno les pone la tierra aplanarle un poquito para que no se se pongan de lado después porque ya cuando uno les echa el agua en veces su tierra se pone un poquito aguada y se la el esqueje se hace a de lado y cuando uno les les aplana un poquito en las orillas no más para que no pase eso y así está la primera corona de cristo que cambiamos vamos a poner esta otra en este bote a veces le pongo un poco un poco de carbón abajo para cuando les les pone el agua así ya tiene un mejor drenaje y así vamos a cambiarlas estas cuatro son vamos a cambiarlas en estos botes un poco más grande para que sea mejor el desarrollo de la planta y nos regale más flores bueno mis amigos nomás quería mostrarles un poco de estas coronas de cristo que estamos cambiando en un bote un poco más grande para que la planta se desarrolle más mejor no se les olvide suscribirse al canal y dejar su like nos vemos en un próximo vídeo